¡Tres, dos, uno! ¡Feliz New Year! Casi todo está listo para la celebración tradicional de Año Nuevo en la icónica plaza Times Square de Nueva York. Antes de la gran noche, se llevó a cabo una prueba de encendido de la famosa esfera que da la bienvenida al Año Nuevo. Y todo marcha a la perfección. Hicimos la prueba de la esfera que hacemos todos los años. Este es un gran tipo de preparación para el 31. Este año nos dimos cuenta de que con todas las restricciones necesitábamos encontrar una manera de tener una experiencia virtual para ir a la par de los eventos activos que ocurren en la plaza. Así que este año se puede participar a través de TNG.com y descargar la aplicación y participar de los conciertos. El clásico descenso a medianoche de la esfera, en la cima del Rascacielos de 120.4 metros de altura, marcará el inicio del 2021. La fiesta, que tradicionalmente acoge a cientos de miles de personas, este año se ha reducido para cumplir con las restricciones de COVID-19. El show incluirá conciertos y actuaciones en vivo que podrán ser vistos desde casa por televisión y en línea. Solo un grupo limitado ha sido invitado a ver el show en persona. Melissa Valenzuela, Associated Press